El daño inferido a la sociedad argentina, a la república, ha sido y sigue siendo tremendo. De hecho, todo el país hoy está discutiendo dólar o algo por el estilo, cuando hay bolsones de hambre espantosos, falta trabajo, falta asistencia social, la salud está prácticamente privatizada. Es decir, la situación es muy grave. Dentro de eso, creo que el resultado de las PASO, que nadie esperaba, sí pensaba todo el mundo y pensábamos que íbamos a ganar, pero no por esa diferencia que realmente nos dejó grogis al gobierno. Enhorabuena. Creo que eso mejoró mucho la perspectiva de Esperanza y yo la sensación que tengo es que muchísima gente después de eso se ha reafirmado en esa cuestión. Es decir, la caída del macrismo en términos de apoyo popular también ha caído muchísimo. Van a seguir teniendo sus núcleos duros. Pero yo creo que esto es esperanzador y bueno, es parte de lo que viene, veremos. Es muy difícil lo que viene, muy muy difícil. Creo que va a hacer falta un cierto periodo de mucha paciencia, de facilitar el reentendimiento, hay que acabar con el odio, hay que acabar con tantas cosas. Va a ser muy difícil, pero yo creo que tienen con qué, creo que hay una gran voluntad y van a tener mucho apoyo popular. Gracias. 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 Gracias.